Saliendo 4D22, me topo entre Dios y mi porriega 23 Ni siquiera pa' mi, por si ya me yo contate días Dimes, mi noco decidí, mi destino pasó un ser Por bailar inconscientemente, aflatino, afsino, butum Fin de la subida, la garra, el cuero, no en atrás Y corazón, no pida, pida Si mi abuela plantea no por, a cosechar Siempre que un malo culo aprovecha Copi viaja a mitad punta a mi mes, ta di como ser Tengo pa' acá, malo culo, malo pa' tabur Mal circunstancia, ta day a una infancia Ma vida responsable pa' despresta y discrepancia Negligencia, educación debo ausencia Bon po' cambia existencia No corre trae bobida pa' bobida Bele cambo, mantenebo fe Creator, no da fallabo Literalos tabini, literalos tabai La fe nos restertini, mundo crueltas siguitrai Literalos tabini, literalos tabai Mas amor nos turta pidi Plo menos la cagai Na na na, na na na, na 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 na, na 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 O mundo toma un comedia pa' desnango da pensier Y una tragedia para no encontrar sin ti Ahora un ser querido fallece, no tiene para emplacer De ahora que hay un valor que merece En la vida siempre el mundo entero abalte Y ahora en el amor del mundo entero te lloré En vida hay alucinados, dos criminales similares Falsedad en sociedad, nada particular Lidia está sigue, no hay nada que nos holde ¿Quién por acá? Afgana que detrás se trapa, no está capaz Si bueno, la obra de un solo, no sabe, es culote Mi casa nuestra, su casa nuestra Antes pero no, nada de hacer Diteranos da vine, diteranos da pai La fe nos veste a ti, mundo cruel te sigue a trae Diteranos da vine, diteranos da pai Mas amor nos torta a piti, lo menos la cacai NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN revelar, arriba un milagro, me da ángela, un dolor muy inmenso, tiene mi alegría preso, esta parte de mi vida con una infelicidad, el luz está bien, todo el frío, el reino oscuridad, tú eres el estima que me tiene, la laca cae, Dios, se acabó, me quedó, esa, que me no tiene, tu reculpa, me da atrapa, de mi misma culpa, esa quita un parte de recarnación, como ser, por ejemplo, cada situación, me da tratar de vivir, una vida bon, pero siempre tengo cerca, te quibra mi corazón, me da cae, hopi, duro, te lanzuela, después de hecho, que está, lanzando su bella, me da sigue mi camina, trajo duro para mi comida, dión, mi zapachico, me da na mundo, me da sigue mi meta, aunque realidad está crudo, pero ahora me cumpro, con mi trabajo, mi alma te va arriba, y mi culpa te queda, aquí di terra no está vini, di terra no está vay, la fe nos me estertini, mundo cruel te sigue y drai, di terra no está vini, di terra no está vay, más amor nos turta pidi, por lo menos la que cae, no está vay, más amor nos turta pidi, más amor nos turta pidi, sonido, pero menos la que cae, nos veste viva la paz no está vay, más amor nos turta pidi, 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 más 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 turta pidi, Gracias.